este es el súper reparador y optimizador para windows 10 la versión 2021 adven system repair pro con todo y su medicina vámonos con esa intro y comenzamos y muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se escuche sensacional como siempre a un nuevo excelente aporte informático en esta ocasión no es ninguna clase de patrocinio ojo de los obstáculos enlaces van a estar abajo en la descripción de que de adven system repair pro la versión 1.9 pero es la última versión 1.9 punto 4.1 que justamente con todo y su medicina es una pues es un programa totalmente elemental programación extraordinaria para arreglar y agilizar la ejecución del marco del trabajo en windows 10 con un rápido y completo barrido puede reconocer e investigar todos básicamente todos los problemas del marco y después mejorarlos con un simple clic este producto ayuda a la velocidad del system repair full free hasta en múltiples ocasiones realizando limpieza totalmente arreglando los errores del marco de trabajo y hay que sacar lo que lo encuentras directamente omiten la publicidad te lleva directamente al enlace para que lo puedas ahí tal cual instalar la instalación es totalmente muy fácil sencilla primero instalar lo que es ese tú luego después de que realicen lo que es la instalación ya que que completamente vamos a realizar esto de agregarlo directamente al fire walls así es que directamente que esté ahí para que esté totalmente bloqueado no tengamos ninguna clase de problemas y luego después ya cuando hayamos realizado este proceso pues muy fácil podremos activar lo que es el programa de manera fácil totalmente sencilla sin ninguna clase de problemas con lo que es el serial por eso digo que viene con todo y la medicina así es que no tienes ninguna clase de conflictos directamente ahí lo tienes súper fácil súper desde elemental de primer análisis ahí puedes realizar todo el escaneo completo de todos los problemas del sistema duda es un excelente programa porque se dedica exhaustivamente en arreglar reorganizar la ventana principal de la ejecución de la estructura de todo el trabajo ahí en windows 10 a través de una revisión corta y de largo alcance puede descubrir e investigar todos los problemas del sistema y después de mejorarlos pues ya puedes tener un sistema más optimizado quiero destacar que sin duda es una herramienta totalmente sencilla básica sensacional para llevar a cabo toda la optimización del sistema así es que pues tal cual ahí lo tienes poder realizar lo que es escaneo y posteriormente darle ahí en reparación de todas las unidades que ha localizado así es que directamente lo tienes ahí ya te lo voy a estar dejando todos los enlaces abajo en descripción así es que después de realizar todo esto ya lo tendrías ahí nuevamente vuelvo a abrir lo que es el programa no no hay demasiada complejidad de poder utilizar lo que es el sistema advencista en repair pro como he dicho la última versión totalmente la puedes obtener omites publicidad aquí nos deja por ejemplo unos detalles de lo que es el sistema aquí puedes llevar a cabo esto si no quieres que escanea lo que es en malware si no quieres que lo limpio lo puedes activar simple sencillo algunas otras opciones por ejemplo de fragmentar de drivers por ejemplo que no quieras que se mete problemas con drivers aquí por ejemplo fue tal cual quitarlo y directamente puedes darle en el escaneo inteligente para que de esta manera pues empiece todo esto de igual manera a realizar todo este proceso y ya tal cual darle ahí en limpiar para que de este modo se totalmente optimizando está arreglando los problemas del sistema sin ninguna clase de dificultad así es que pues nada finalmente son aportes informáticos totalmente breves totalmente al grano te voy a estar dejando enlaces abajo en descripción y también en comentario fijado así es que déjame saber que otro sensacional aporte informático este es como he dicho para arreglar problemas en el sistema y tener optimizado todo el sistema si es que finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a ese canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo master dudos fuera peace out no no